Muy buenas tardes, mi nombre es Cris Comerfel-Quiroa, soy productor, director cinematográfico guatemalteco y esta presente grabación es un intento de poder explicar la industria cinematográfica y el lugar de Guatemala dentro de la misma en términos macroeconómicos. Estoy haciendo esto porque siento que se está hablando en estos momentos mucho sobre el impacto que ha tenido la presente crisis en nuestro gremio pero no se está hablando en términos de industria propiamente dicho y este es un intento para poder socializar y para poder compartir una perspectiva industrial antes que nada. Espero que este intento nos permita a todos llegar a consensos más concretos y poder analizar nuestra presente situación bajo una perspectiva un poco más acoplada a lo que está sucediendo en el resto del mundo también. Lo primero por decirse es que el cine está compuesto por tres áreas, el arte, la tecnología y la industria. El día de hoy me gustaría hablar sobre la industria cinematográfica y en donde nosotros encajamos dentro de este gran ecosistema de producción y de consumo. La industria cinematográfica está subdividida en tres categorías, la categoría A, la B y la C. La A siendo el cine estudio, la B siendo independiente, cine independiente y la C micro presupuesto. La diferencia entre estas tres categorías es más o menos el presupuesto, tanto producción como distribución. Las películas de estudio tradicionalmente se han denominado como cualquier película con una inversión arriba de 5 millones de dólares. La categoría B, que es el independiente, entre medio millón de dólares a 5 millones de dólares. Y la categoría C, que es la de micro presupuesto, de medio millón de dólares para abajo. El mayor diferenciador que determina estas tres categorías es el acceso a talento. Es el talento el que garantiza mayor o menor financiamiento y también las posibilidades de distribución, los canales. El acceso a estos canales de distribución ya sea locales, regionales o mundiales. Por supuesto, hay ciertas diferencias, hay ciertas excepciones en cada categoría en donde uno puede crear cine de categoría C, es decir, micro presupuesto y accesar a canales de distribución de categoría A. Pero estos son usualmente grandes, grandes excepciones. Es uno entre mil o uno entre cinco mil diferentes ejemplos por los cuales no nos vamos a concentrar en estas excepciones, sino que vamos a hablar sobre Guatemala específicamente. ¿Qué es industria cinematográfica específicamente? No es nada más que la creación de un proceso productivo en donde la oferta, que son los productores cinematográficos, accesan distribución ya sea a través de casas distribuidoras o agentes de ventas para suplir una demanda que es nuestra audiencia, que son los compradores específicamente. Esto es industria, la capacidad de crear productos cinematográficos, cine específicos para una audiencia de una manera sostenible financieramente. Lo cual nos hace poder preguntarnos ahora, ¿por qué entonces no existe industria cinematográfica en Guatemala? Y las razones son dos, básicamente. La primera es que no tenemos financiamiento para crear instrumentos o vehículos o productos o películas competitivas a un nivel local, regional o mundial, lo cual hace casi imposible que nosotros podamos competir con otros países y otros productos y otras categorías, por lo cual no accesamos distribución, por lo cual nuestras películas no son rentables. Al no accesar distribución y no ser rentables, se nos hace más difícil ahora encontrar de nuevo financiamiento para nuestras próximas películas y nuestros próximos productos. Esto es un círculo vicioso, en donde sin acceso a financiamiento no encontramos distribución. Sin acceso a distribución no tenemos rentabilidad en nuestros productos, lo cual hace más difícil encontrar financiamiento para las siguientes películas y siguientes productos. ¿Cómo entonces rompemos este círculo vicioso que nos imposibilita crear una industria cinematográfica? Y la clave de esto está en nuestra capacidad de ser competitivos. Y la pregunta es, ¿competitivos contra quién? No podemos competir contra las películas de categoría A simplemente porque tienen presupuestos inmensos y todas las vías de distribución del mundo para poder hacerse rentables porque sus presupuestos son muy grandes. Están en el top of mind, tienen un segmento global demasiado grande y es muy difícil para nosotros poder accesar los mismos canales de distribución para poder competir. Entonces, ¿contra quién sí podemos competir y de qué manera? ¿Y qué productos sí son competitivos? Tenemos y podemos solamente competir en este momento con nuestra propia categoría, que es el cine micro presupuesto, que es muy poco rentable, lo cual nos regresa al mismo ciclo de que sin financiamiento no hay distribución y sin distribución no hay financiamiento. Para poder romper este círculo vicioso, tenemos que encontrar el punto exacto en donde podemos producir bajo nuestras capacidades productivas financieras, es decir, bajo los presupuestos, a los cuales ya tenemos acceso, de una manera en que encontremos un target directo para poder vender de manera rentable estos productos para volver a reencontrar financiamiento en Guatemala y en la región. Asumiendo que logramos encontrar un producto bajo nuestras limitaciones presupuestarias y creamos este producto, este cine, que es competitivo dentro de la categoría B o la categoría C y que encontramos los canales de distribución para efectivamente ser rentables, cuál es el efecto de COVID-19, es decir, coronavirus, en el mercado global, en el mercado de venta y de compra de películas a nivel global, en donde se encuentran todas las diferentes categorías. El primer efecto de COVID-19 es un shock exógeno al mercado global, no sólo el de cine, al mercado global. Y lo que esto está causando es, primero, una depresión global, es decir, la incapacidad de la demanda de requerir de la oferta necesaria y el colapso de la oferta. Esto se ve de ambos lados. Primero, el colapso de las cadenas de valor de la oferta para poder llevar al mercado servicios y productos. Esto lo podemos ver nosotros ejemplificado en la incapacidad de Los Ángeles, de Nigeria, de Mumbai, de Taiwán, de Japón y de China de poder producir. Este sistema, esta cadena de valor productivo ha colapsado. El otro lado es el colapso de la demanda. A través del desempleo o a través de la disminución de income para consumo de la demanda, colapsa y esto se vuelve un círculo vicioso, en donde si no hay demanda, tampoco hay oferta. Y esto se va a ver reflejado, primero, en incapacidad de competir de muchos métodos tradicionales de consumo, como lo era el cine anteriormente o la venta de DVD en tiendas de consumo masivo. COVID-19 específicamente, en el caso de los estudios, le cerró la oportunidad de poder recuperar gran parte de su inversión en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fines de semana en taquía a nivel global. Eso impactó muchísimas películas de muy gran presupuesto, pero también los estudios siempre tuvieron la ventaja de tener acceso a PBOD y de VOD para poder solventar estas pérdidas en taquía. Esto lo que va a hacer es que va a afectar ciertos presupuestos, va probablemente a limitar muchas producciones, tanto en televisión como en cine. En el caso de independientes, en donde la capacidad de financiamiento era mucho más precaria, va a aniquilar y va a erradicar a muchas de las producciones que ya estaban en una cuerda floja, especialmente porque usualmente las películas independientes no son tan rentables como sus contrapartes de estudio. Después tenemos la categoría C, que es probablemente la más afectada en el sentido de poder accesar distribución. Muchas de las casas distribuidoras que se especializaban en la categoría C y la categoría B van a quebrar debido a esto, en gran parte porque los estudios van a intentar monopolizar, obviamente, todos los canales PBOD y VOD, que eran prácticamente una de las únicas salidas que tenía el cine independiente y el micropresupuesto para ser rentables. Es decir, la competencia que antes estaba de cierta forma olvidada por los estudios, ahora está siendo acaparada por los estudios y esto lastima a la categoría B y a la categoría C. ¿Qué puede hacer Guatemala para paliar esta crisis? ¿Qué soluciones podemos nosotros encontrar? Pues para la creación de cine, desde un principio teníamos más o menos tres diferentes alternativas. Desde un principio, la primera coproducción internacional, pero debido a que la depresión es mundial, estas fuentes de coproducción, por el recorte a presupuestos culturales y artísticos de los países con los que tradicionalmente nosotros coproducíamos más, esta ayuda va a ser recortada, se van a cerrar muchas de estas ventanas, se van a priorizar otras áreas de la economía y no necesariamente la creativa de la categoría C o la categoría B. Después teníamos la alternativa de servicing, es decir, poder darle un servicio a productoras extranjeras para que filmen en Guatemala utilizando locaciones y manodobra calificada guatemalteca. Estas producciones de servicing que usualmente eran comerciales, pero últimamente, en los últimos años habíamos estado viendo que ya eran de ficción también, también se van a sacar, porque los presupuestos de publicidad y los presupuestos de estos países que usualmente eran norteamericanos o suramericanos o europeos también se van a sacar. Entonces ya nos dan la poder de lujo de poder venir a filmar Guatemala. Y la tercera fuente era el patrocinio o la inversión privada, la inversión de ángeles. Esta inversión obviamente también va a verse afectada porque muchos de estos mecenasgos, muchos de estos inversionistas privados se van a ver afectados por la crisis global y el riesgo va a aumentar para ellos. ¿Cómo entonces nosotros poder paliar todas estas condiciones que están en nuestra contra y en contra de casi cualquier productor de categoría B o categoría C alrededor del mundo para nosotros poder seguir generando empleo y producción? La primera es tal vez la más importante que es un modelo de producción industrial. ¿A qué me refiero con esto? Es un modelo de producción que estratégicamente crea teniendo ya un camino de distribución trazado y testeado en los mercados globales. Es decir, no se produce hasta que no se tiene cierta certeza que el producto, nuestro cine, va a ser distribuido a través de distribución ya sea global, regional o local de manera sostenible y rentable. Este es un modelo de producción industrial. Es la única manera en que vamos a poder cortar y romper con este ciclo vicioso en donde estamos produciendo sin encontrar la audiencia o la manda necesaria para hacer nuestro cine rentable. Y esto siempre impacta sobre nuestra capacidad de financiamiento. A la hora de aplicar un modelo de producción industrial vamos a romper con el ciclo porque vamos a estar produciendo cine que es mínimo, altamente rentable. Con esto me refiero a un retorno sobre inversión, un ROI, un ROI de arriba de un 115% anual. La segunda medida paliativa en contra de esta depresión global o recesión, gran recesión global del COVID-19 son los incentivos gubernamentales o institucionales. Dentro de cada ley de cine alrededor de países que se prestan a coproducciones o a servicing, ya sea Colombia o Puerto Rico o México o casi cualquier otro país del mundo que se preste como locación, existen los incentivos de tax rebate o el tax cashback o otros incentivos gubernamentales o institucionales. En este momento Guatemala no cuenta en sus propuestas de ley con este tipo de incentivos de manera competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita está ofreciendo Colombia, por ejemplo, un 45%, alrededor de 45% de cashback sobre inversión. Es decir, el gobierno por cada dólar que se invierte le regresa a los productores extranjeros 45 centavos sobre el dólar junto con otras medidas de empleo local en donde se tienen que llegar a ciertas cuotas. Esto, para nosotros ser competitivos de manera de coproducción y de manera de servicing tenemos que ganarle a estas naciones cercanas a nosotros que tienen incentivos relativamente muy altos. El estado de Georgia, por ejemplo, es 35%. Ecuador está como por el 40, 45%. La isla de Fiji, por ejemplo, está en 90%. Nosotros tenemos que competir contra todos estos incentivos a nivel internacional. Y por último, si nosotros queremos primero, crear cine que sea rentable y competitivo y segundo, poder atraer inversión extranjera, necesitamos una manera de poder comercializarnos en el extranjero. Y esto es la creación de un Guermadón Film Commission de una comisión fílmica guatemalteca que se encargue de la promoción del país y sus técnicos y sus movimientos cinematográficos a nivel internacional con los debidos productores inversionistas en el extranjero. Es decir, una oficina en cualquier país que tenga interés en invertir en nuestro país para producción. Esta es básicamente un resumen de cuál es el estado de la industria cinematográfica a nivel macroeconómico y dónde estamos nosotros situados en el presente. si hay un camino para el cine guatemalteco en el futuro cercano y lejano. Es decir, si nosotros vamos a querer sobrevivir esta crisis global es a través de la innovación, es a través de romper los esquemas del pasado y encontrar una manera en que nosotros podamos sobrevivir y competir contra otros dentro de nuestra categoría o las categorías superiores para poder sobresalir. lo más crucial de todo esto es que nosotros podamos encontrar este modelo de producción industrial que genere renta para los inversionistas y que genere trabajo para nuestro movimiento porque cada año tenemos cientos de estudiantes graduándose con el interés de ingresar a este gremio. Si no tomamos esta oportunidad de crisis en este momento estamos literalmente sentenciando a generaciones enteras de siniestras que no puedan ingresar a este gremio a este rubro a esta actividad económica artística y cultural nuestra capacidad de poder reinventarnos a nosotros mismos y nuestra capacidad de poder encontrar este modelo de creación industrial en lo que va a poder garantizar que en los próximos 10 años no solo sobrevivamos pero podamos crecer en la proporción en que nosotros queramos también crear cine. Gracias por ver el video